Sí, bueno, estamos con el intendente Gabriel Frisa, intendente, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. ¿Tienen confinación del horario de la visita del presidente Macri? No, es todo estimado, dado la actividad previa en Calera. El rango de horario es entre las 21 y 21.30, así que bueno, estamos expectantes a que nos avisen cuando termina allá y cuando el presidente despegue con el helicóptero de Calera. ¿Viene con el gobernador? ¿Viene con el gobernador? Sí, van a llegar juntos al predio. Bien, está previsto un protocolo en particular aquí cuando entra al anfiteatro, ¿qué se puede conocer? No, mira, lo que conocemos nosotros es que lo vamos a recibir con el presidente ya dentro del festival y que es intención del presidente tomar contacto con la gente. Hasta ahí el dato que tenemos, el recorrido lo sabremos una vez que ingrese y bueno, que nos guíen al lugar a donde decidan en definitiva ingresar con el vehículo. Va a depender del movimiento de la gente, del volumen de gente, del momento, bueno, del horario en el que llegue, de la proximidad, con la apertura oficial del festival. De muchos factores y tanto el protocolo presidencial como la seguridad nos van a avisar en el momento. ¿Está previsto que camine dentro del anfiteatro? Él quiere tomar contacto con la gente. Y seguramente lo va a hacer, Carlos. Pero yo creo que conociéndolo, los pocos que lo conozco, creo que sí. Esto, estamos sujetos a la calera, ¿habrá conferencia de prensa? Hasta donde yo sé, no. No hay conferencia de prensa, simplemente, como te decía, el contacto con la gente, el contacto con la autoridad del festival, ver el espectáculo un rato y después se iré. Lo último es histórico para Jesús María, visitas del presidente en tan corto tiempo, ¿no? Es histórico que en el 2016 tuvo la vicepresidenta, en el 2017 el presidente, en el medio volvió el presidente Jesús María. La verdad que yo tengo un orgullo grande de que la máxima autoridad nacional en tan corto tiempo nos visite dos veces, pero tenemos que sentir orgullosos todos los Jesús Mariens del afecto que le tiene a nuestra zona. Así que disfrutémoslo. Gracias. Gracias. Bueno. La expresión del intendente Gabriel Frisa. Te cuento, Carlos.